No pega, bueno, no tengo ni puta idea Debería morirse ya a la... Si no me mea, me decepciona El puto bicho este Pero yo quiero que me mee De una forma más gráfica, no de esa Es que, lo he dicho, la animación Normal, era simplemente El bicho de pie normal Y luego hace gesto como que se está meando el puto bicho este de mierda En fin, que le poñen No quiero Todo en velocidad Ahí está Vamos, que la gente está mal de la puta cabeza Y yo que sé Vamos a seguir investigando por aquí ¿Ves un armario? No me jodas ¿Quieres abrir el armario? No What the fuck? Que creepy esa mierda Hay una momia vestida con un traje de novia Dentro del armario De repente abre los ojos y te ataca Me voy a tapar en plan Nah Hostia Giga Creepy Está tan mal hecho Que hasta asusta, de verdad Me cago en Dios Esto será otro boss Vale Bueno, en fin Team Big YRL Siempre acabo al final con las mismas mierdas, tío A ver No fue al casamiento definitivamente De hecho, esto es una prisión ¿Qué coño hace una momia con vestido de novia En medio de una prisión Donde todo el puto mundo está muerto? Se iba a casar con un recluso Lo encerraron en el armario Y ahí se murió A ver A ver La gente está muy loca Te arruinó los streams No, hombre No jodas A ver También se puede decir Que no salió del closet Joder Un poco literal Porque a saber cuánto tiempo lleva Está un poco podrida La hija de puta Vamos a ver 21 con la pistola Vale Parece que vamos a hacer Que pasara Kudelka al frente Sí, no le voy a quitar nada Con la pistola De momento vamos a esperar Y vamos a dejar que tanquee Eduard Pero Pinta mal la cosa Si Kudelka no puede meter daño También la podemos Dejar donde está Y haciendo magia A ver si El enemigo no tiene mucha piedad Y puede Puede afectarle O el geyser O De hecho Aprendimos la magia de tornado Y todavía no la he visto Con el último boss Así que voy a probarla luego Vamos a cambiar de arma La jabalina Vamos a ver Que ataque se hace El Zipers Vale, creo que Ha cambiado la animación De O sea Su postura Igual se está preparando Para hacer algún ataque Y si es una puta momia Con un vestido de novia Hará algún ataque Estilo Banshee En plan De Llorar y silenciar A todo el grupo Me Puedo esperar Un ataque en área En plan Llanto Que silencie O que tenga En cualquier caso Un ataque mágico Que sería en área Y a mucha distancia Aunque de momento Todavía no he visto En todo el juego Ningún ataque en área En cualquier caso Estoy seguro De que Va a ser un ataque mágico Y que silencie Así que Me va a dar igual Mantener a Kudelka En la línea trasera Aunque si Focuse a Kudelka Tengo mucha piedad Y lo aguantaría Así que Voy a dejar de Lucubrar mierda Y voy a Pegarle una buena hostia A ver Vale Eso era automático Vale Vamos a A ver si sangra El hijo de puta Y tanto Vaya Hostia se ha comido Vale Con Kudelka Vamos a Comprobar su resistencia A la magia Vamos a probar el hechizo nuevo Que hemos conseguido Del último boss Este tornado Vale Ahí se queda Casteándolo Y con James Vamos a meterle Otro lanzazo En la puta cara Que además Le da literalmente En la puta cara No sé por qué Con James Últimamente estoy quitando Muy poco daño A pesar de que Estoy cambiando de armas Y no creo que sea Por sus atributos Aunque no tiene Otra explicación Pero bueno No sé Vamos a esperar aquí Vale Estoy bien En el ataque del enemigo Eso a pesar De tirarnos Mierda Tiene que ser Un ataque físico Porque Kudelka No tiene casi defensa Y silencia Es que soy buenísimo O sea Elucubro muchísimo Pero gracias a eso Me anticipo muchísimo A mis enemigos Porque Suelo acertar Porque Por mi experiencia De De otros muchos RPGs Y demás Y de conocer un poco Las mitologías De todos los bichos Y demás O sea La mayoría de las Banshees De los videojuegos De los RPGs Silencian No Y esta no iba a ser menos O sea Ese silencio Lo había predicho ¿Cuál es la putada? Que con Kudelka Justo estaba casteando El tornado Y me ha cortado El casteo O sea Que voy a perder Este turno Y el anterior Dos turnos perdidos Con Kudelka Y ya no puedo Castear magia Eso si Se va a comer Un lanzazo En la puta boca Otra vez Le estoy pinchando La cara Todo el rato Ah y lo que decía A pesar de que no se ha tirado Barriles y mierdas Eso tenía que ser Un ataque mágico Porque solo me ha quitado Un punto de vida Y Eso me indica Que es un ataque mágico Porque tengo un montón De piedras con Kudelka No se si lo había dicho Me estoy repitiendo Que cojones Vale Kudelka silenciado No puede tirar magia Con la pistola No quitaba mucho Adios gato Así que ya me puedo Colocar bien Adios gato Y lo que Voy a hacer Si solo tienes Ataques mágicos Y no te quito Nada de distancia Y estoy silenciado Voy a ir al frente Con Kudelka Y voy a cambiar de arma Va siendo hora de De llevar a Kudelka Al frente también Vale Y quiero un frente amplio Así que en vez de Dar una casilla Hacia adelante Voy a irme un poco A la izquierda Desde aquí llego también Así que Ningún puto problema 212 en tu puta cara Y esto Es un combate Contra vos Porque si no Yo se hubiera muerto Así que Vale Kudelka Vamos a intentar Rodear Si pongo a Kudelka Aquí creo que Estorbaría La animación De James Pero como lo he hecho bien Y he puesto a Edward Una casilla más a la izquierda Ahora no estorba a James Que al siguiente turno Lo moveré una casilla izquierda Llegará con el rango Y así Kudelka También llega Vamos He predicho de puta madre El silencio Vale La La daga oscura Le cura O sea que es Absorbe oscuridad Así que si el equipo La tubería Por ejemplo Que es un Un arma de luz Debería recibir Un bonificador De daño Supongo Vale El turno es De James Vas a pinchar La puta cara Aunque James No está quitando Mucho No sé por qué Y creo Algo me dice Que en el turno Vale Vuelve a cargar Su ataque Mágico De hecho Eso me mete Parálisis Fijo Y me ha quitado Mucho para ser Un ataque mágico Pero Tampoco parecía físico O sea que Si no hubiera Focuseado a Kudelka Probablemente Me hubiera Quitado 200 O así En Edward James O eso era físico Pero no tenía No tenía pinta De ser físico Ahora bien Mi Heller Que es Kudelka Está Silenciada Y Edward Sigue con 8pm En cambio James Que la ataba más de coger Tiene 40pm Voy a intentar Si no cae con Buah Y con la lanza No puedo atacar desde ahí Y Kudelka Tiene mucha piedad Como para que Le meta una cura efectiva Con Con James Que no tiene Ni mente Ni inteligencia Podría tirar de poción O arriesgarme Está focuseando a Kudelka Todo el rato Si me arriesgo Me la va a matar Aparte De las pociones Los quesos se pueden utilizar Los quesos y los panes Se pueden utilizar en combate Porque se pueden utilizar en combate Y la comida deshidratada Si se puede utilizar en combate Se puede utilizar en combate Entonces tengo un montón De curaciones por objeto Entonces Edward también puede Hacer de Heller un poco 350 Tengo un Vale No depende de los PM Ni de la magia Para Para curar al equipo en combate Entonces está demasiado roto Porque tengo Un montón de recursos En la recámara A ver Volví Me he perdido algo No Sigo peleando Contra la momia Del armario Parece que es otro combate Contra vos Porque dura bastante Así que Y de hecho Me ha dejado a Kudelka Bastante jodida Pero ya estoy Ya estoy bien otra vez Me vamos a cambiar de arma Porque parece que Esta laga oscura Le daba vida Así que vamos a cambiar A La tubería de luz Por ejemplo Vale Y le toca a Edward Edward con la lanza No va a poder atacar Así que Vamos a cambiárselo Por el martillo de luz Y lo vamos a dejar ahí Lo malo es que James Ahora que sí que podía atacar No va a tener espacio Pero bueno Que le den Vamos a atacar con la tubería Y si mi hipótesis es correcta Esto debería hacerle Un bonificador de daño 124 Y knockback Una casilla Vale Y ahora vamos a darle espacio A James Poniéndonos aquí Kudelka sigue a rango Y ahora James Que es su turno Puede colocarse En el espacio de Kudelka Y seguir atacando Mucha vida tiene El enemigo este Llevo bastantes turnos Pegándole Y aguanto todavía Vale Y ahora Edward Le debería quitar Bastante Con este martillo de luz De hecho Tengo al enemigo Completamente rodeado Así que no va a poder Moverse demasiado 163 Sigue con vida Y 59 Por el veneno Vuelve a cargar Su ataque mágico Vale Y hace El ataque mágico Que a Kudelka No le quitaba nada Y esta vez Si que le quita Por algún motivo En cualquier caso Está focuseando De la hostia Kudelka Menos mal Que la he curado En el turno anterior Y se está Cada vez Rodeando a sí misma Muchísimo más Vale El turno de James Desde aquí Sigo llegando a atacar Así que 64 en tu puta boca Lo malo es que ahora Con Con James O sea Con Edward Si que me voy a tener Que ocupar ese espacio Así que debería O cambiar de arma O Es que no ataca Hacia lateralmente Las Las jabalinas Por lo que he visto O sea que Para el siguiente turno Voy a tener que cambiar De arma con James Lo voy a dejar aquí Vamos a esperar Que buena batalla Está durando bastante Y al Focusearme a Kudelka Estoy perdiendo Algo de vida He tenido que recurrir A curaciones Vale Vamos a atacar Con Kudelka 107 Y se va Al puto pozo Ha durado bastante Este enemigo Pero aún así A pesar de que Ha presentado algo Más de batalla Que los demás Sigue resultando Bastante fácil Vale Vamos a ver Si alguno me sube De nivel Si en el armario Había alguna cosilla Algún objeto importante Vale Kudelka Kudelka Sube de nivel Y vamos a hacer Vamos a abusar De la agilidad Como he dicho Y Edward También sube de nivel Y vamos a seguir Abusando de la agilidad Cuanto más turnos tenga Yo y menos turnos tenga El enemigo De puta madre Cogemos un anillo Y hemos aprendido El hechizo Megalito Si mi hipótesis Nueva es correcta Detrás de cada combate Contra vos Aprendemos un hechizo O sea que esto Era un combate Contra vos De hecho no era Un enemigo normal Para nada O vos O rare Vamos a llamarlo Y hemos aprendido El hechizo Megalito Que será como El hechizo Meteo De Final Fantasy O algo así Tiene toda la pinta Y cogemos este anillo Que lo voy a mirar Luego en En el inventario A ver que Que nos Ofrece Vamos a abrir Otra vez el armario A ver si hay algo más ¿Ves un armario? ¿Quieres abrir el armario? Si Has encontrado Escala de cuerda Menos mal Menos mal Que soy un puto Paranoico De revisarlo Todo cien mil veces Y Aparte de la momia Había algo más Por aquí Y lo hemos encontrado Gracias a que Hemos revisado varias veces Se ha encontrado Escala de cuerda ¿Quieres recoger este objeto? Si O sea que Lo necesitaremos Para hacer rappel O algo así O Voy a revisarlo Una tercera vez Incluso Aunque ya Ya si que no debería haber Nada más De hecho No me deja interactuar Ya más con el armario Así que no hay nada más Y hemos interactuado Con todo en esta sala Así que ya podemos salir de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!